Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y tengo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tu, porque quiérome tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que estiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tu, porque quiérome tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que estiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Adelante, paso adelante Estoy tranquila, caminando a cruzadera Beso las chicas de la arena que se acuerda Y siempre digo que esta noche soy tu amante Adelante, paso adelante Esta es mi línea, caminando a cruzadera Esta es mi línea en el destino de la arena Y siempre digo que esta noche soy tu amante Adelante, paso adelante Yo quiero a tu mano, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú quieres, eres bonita Tú quieres mi señal Es un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escolar Te quiero mi chica Yo quiero a las horas Tú quieres mi señal Tú quieres, está mi cadera Siento en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar Es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo que crecer Es puro interés Yo estoy tranquila caminando a cruzadera Que son las chicas de la arena Que es la buena Y siempre digo que esta noche soy tu amante Adelante, paso adelante Esta es mi línea, caminando a cruzadera Esta es mi línea en la cima de la arena Y siempre digo que esta noche soy tu amante Adelante, paso adelante No, jamás acá Antetar, paso adelante Esta es mi única Y siempre digo que esta noche soy tu amante Gracias por ver el video.